Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Olvídate de la vergüenza, el patrimonio neto no es autoestima. ¿Por qué empezar a Blink About Finance con vergüenza? Bueno, he aquí un hecho poco conocido, tu percepción del dinero se formó cuando tenías 7 años. Antes de abrir tu primera cuenta o de recibir tu primera tarjeta, ya habías desarrollado actitudes y emociones en torno a las finanzas. Si creciste escuchando a tus padres pelearse por las facturas todas las noches, o los viste equilibrar la chequera todas las semanas, esas primeras experiencias te impactaron. No se nace sabiendo cómo ganar dinero. Es algo que requiere educación y práctica. Los hombres y las mujeres también suelen recibir tipos muy diferentes de educación financiera. A los niños a menudo se les enseña a crear riqueza a través de inversiones, bienes raíces o iniciativas empresariales. Sin embargo, la educación financiera para las niñas suele limitarse a administrar el presupuesto familiar, recortar cupones y recortar gastos. ¿Adivina cuál paga más a ¿Largo plazo? La sociedad agrava el problema al avergonzar a quienes se endeudan, no ahorran o no pueden pagar el anticipo de la casa por todas esas tostadas con aguacate. Como si todos tuvieran el control de su situación sin emergencias repentinas, desastres naturales, racismo, discapacidad ni homofobia. Como si todos tuvieran el mismo acceso a cosas como la atención médica, el cuidado de los niños y la educación. Dado que las mujeres se gradúan con más deudas estudiantiles que sus homólogos masculinos, y la disparidad es aún mayor para las mujeres de color, ganan salarios más bajos y son objeto de más préstamos abusivos, esta vergüenza financiera equivale a una farsa. Las mujeres ni siquiera podían tener sus propias tarjetas de crédito hasta 1974, ni obtener un préstamo comercial a su nombre hasta una década después. Así que hoy, ahora mismo, en este momento, dedícate un poco de gracia. El primer paso para construir tu patrimonio personal es comprobar tus emociones en torno al dinero y ver cómo puedes ser más consciente del impacto que tienen en ti. ¿Tienes miedo de negociar un aumento? Es posible que haya absorbido los mensajes negativos sobre su autoestima. Enfrentar estas emociones y procesarlas es un paso en la dirección correcta. Este primer paso, confrontar tus emociones, te ayudará a tener más confianza con el dinero. Y la confianza es importante. Puede darle el coraje de buscar un trabajo mejor, obtener más educación o llamar a sus acreedores para negociar una tasa de interés más baja. Con el tiempo, estos pequeños cambios se suman a grandes logros para sus metas financieras. ¿Cómo de grande? Hablaremos de eso en el próximo capítulo. Punto En el dinero, la ignorancia no es una bendición. Por lo tanto, hacer cambios en su vida financiera comienza por procesar las emociones profundas en torno al dinero y la autoestima que condujeron al presente. Sin embargo, incluso con borrón y cuenta nueva, para muchos el presente financiero puede resultar bastante abrumador. Si la idea de tus propias finanzas te genera una ansiedad extrema, lo importante ahora mismo es reconocer ese sentimiento y estar dispuesto a hacer cambios. El segundo paso, entonces, es simplemente comprobar tu vida financiera. Huir de la realidad del dinero hace que sea imposible hacer un plan para lograr tus objetivos. Deja el largo trabajo de construir la vida de tus sueños al azar. Lo que necesita para registrarse es saber qué está pasando, cuánto entra, cuánto sale y hacia dónde va. Primero, reúna información sobre sus ingresos, sus ahorros y sus deudas. Si sus ingresos son irregulares, por trabajo independiente o por encargo, necesitará varios meses de Información para obtener su ingreso promedio. Asegúrate de que tu plan esté basado en la cantidad más baja que ganarás en un mes. Si no tiene un fondo de emergencia ahorrado con tres meses de gastos de subsistencia, anótelo, porque este fondo es vital para su bienestar actual. Si no está ahorrando para la jubilación, también tenga en cuenta eso. La deuda con intereses altos, cualquier cantidad por encima del rendimiento promedio del mercado de valores del 7%, debe separarse de la deuda con intereses bajos, como las hipotecas. Recuerda no juzgarte por nada de esto a medida que avanzas. Con solo registrarte estás avanzando. A continuación, necesitarás información sobre tus gastos. Si bien el feminismo financiero no se basa en las privaciones, es útil saber a dónde va tu dinero para poder recortar en áreas que importan menos. Para muchos, la forma más fácil de averiguarlo es rastrearlo. Con tu banco u otras herramientas en línea, puedes clasificar y hacer un seguimiento de tus gastos a medida que avanzas. No tendrás que hacerlo indefinidamente. El simple seguimiento de varios meses seguidos puede ser información suficiente para trabajar con ella. Una vez que tenga toda la información que pueda recopilar, es hora de establecer algunos objetivos. ¿Cómo se sube una montaña? Paso a paso. Con todos tus datos, es hora de decidir cuáles son tus tres primeros objetivos. Elegir solo tres significa que progresarás más rápido hacia cada objetivo, y no hay nada más motivador que ver el progreso. No establezcas una nueva meta hasta que termines una de estas tres. Si actualmente vives sin ahorros, la primera meta debería ser un fondo de emergencia. No porque un amigo de finanzas cualquiera lo haya dicho, sino porque saber que estás cubierto en caso de emergencia alivia una cantidad increíble de estrés de la vida. Haz que tus tres metas sean lo más específicas que puedas, establece un marco de tiempo para lograrlas e incluye cómo te harán sentir una vez que las hayas logrado. Un buen truco en esta etapa consiste en expresar tus metas en tiempo pasado, como ahorré 5.000 este año para mi fondo de emergencia, y me sentí mucho menos estresado, o pagué mis tarjetas de crédito en siete meses, y ya no me da miedo recibir el correo. Puede parecer un poco extraño, pero al establecer estos objetivos en tiempo pasado, le estás indicando a tu subconsciente que eres capaz y estás dispuesto a afrontar el desafío. Si el objetivo es a largo plazo, más de unos pocos meses, divídalo en partes más pequeñas. Es fácil perderse viendo el panorama completo y desanimarse, así que divide las metas más grandes en pasos mensuales, y haz un seguimiento de ellas a medida que avanzas. También puede ayudar pensar en lo que representa cada objetivo. Es mucho más satisfactorio ahorrar para coge este trabajo y empújalo. Fondo que algún número aleatorio en un balance. Si piensas en esos 100 dólares adicionales como dólares de la Toscana, o el 10% de un vuelo a la Toscana, es menos probable que te sientas privado de un derroche momentáneo al saber que toda esa buena pasta está a tu alcance. Así que establece tus metas teniendo en cuenta tu bienestar y felicidad, son tuyas y tú serás quien haga el trabajo de cumplirlas. Vamos a ver cómo hacerlo, en números, en el próximo capítulo. Llena tus cestas y prioriza. Ahora es el momento de hacer el plan que guiará sus gastos de ahora en adelante. Estableceremos tres categorías de gastos mensuales que tendrán en cuenta tus necesidades, objetivos y prioridades. Puede ser útil pensar en ellas como tres cestas, ya que la sabiduría popular deja claro que no se deben poner todos los huevos en una sola. La primera cesta son tus gastos. Esta es la cesta en la que se deposita el dinero que cubre los costos de mantener la vida, vivienda, comida, transporte, servicios públicos, seguro y demás. Los gastos mensuales que mantienen las luces encendidas y la barriga llena. La segunda cesta representa tus objetivos. Estos tendrán un aspecto diferente para cada persona, ya que tus objetivos son personales y únicos. Ayudará a seguir las prioridades que abordaremos en un momento, pero, en general, esta cesta es la inversión concreta para el futuro. La tercera cesta representa el gasto para todas las cosas divertidas. Esto también variará para cada persona, pero en general cubre los gastos que no sustentan la vida, solo hacen que valga la pena vivir. Al decidir los números de cada canasta, un buen punto de partida es la regla 50-20-30. Esto significa que el 50% de sus ingresos se destina a gastos, el 20% a sus metas y el 30% al resto. Sin embargo, es posible que tu situación sea diferente, así que ajustala en consecuencia. Sin embargo, al planificar cómo llenar esa segunda cesta, algunas prioridades pueden ayudar. Su primera prioridad debe ser un fondo de emergencia. La magia de un fondo que puede sostenerlo en el incierto viaje de la vida es que genera confianza y estabilidad. Mantener una parte en una cuenta de ahorros de alto rendimiento significa que también crecerá un poco más rápido. Puedes automatizar una transferencia mensual para convertirla en ahorros y olvidarte de ella mientras crece. Al igual que un regalo que se sigue dando, esta prioridad cambia las reglas del juego. Su próxima prioridad es saldar las deudas con intereses altos, como tarjetas de crédito y préstamos personales, cualquier cantidad superior al 7%. Dado que el crecimiento del mercado de valores promedia el 7% a largo plazo, cuando pagas más por intereses, simplemente estás llenando los bolsillos de otra persona. Así que olvídese del peso muerto financiero, y observe cómo su patrimonio crece más rápido. La tercera prioridad debe ser invertir en su jubilación y, al mismo tiempo, pagar las deudas con intereses más bajos. Pagarse la jubilación significa que tendrá más tiempo para que ese dinero crezca gracias a la magia de la capitalización de los intereses. Es difícil planificar la jubilación anticipadamente porque no se vislumbra un final, pero convertirlo en una prioridad significa que no se perderá en la confusión. La prioridad final son las otras cosas importantes de la vida, como el pago inicial de una casa, los fondos iniciales para su negocio o esa. Excursión única en la vida a Machu Picchu Cuando llenes tu segunda cesta o decidas cuánto dedicarás a esta categoría, seguir estas prioridades generará dividendos que quizás no habías previsto. La seguridad no es egoísta. Ahora que has controlado tus emociones, has afrontado tu presente financiero y te has fijado metas para el futuro, es hora de analizar por qué es tan importante. Analicemos por qué ahorrar para emergencias está en la parte superior de la lista de prioridades. Es más importante que simplemente sacarte de un aprieto financiero, es una cuestión feminista. La brecha salarial es real y, como individuo, puedes desafiarla con mucha más facilidad al saber que puedes dejar cualquier lugar de trabajo y estar bien mientras encuentras un puesto mejor. Si gasta más de la mitad de sus ingresos en gastos y le resulta difícil ahorrar, tener la confianza necesaria para negociar un aumento o encontrar un nuevo puesto marca una gran diferencia con el tiempo. El solo hecho de tener metas concretas y un plan puede motivarlo a tomar otras medidas que también lo acerquen a esa meta. Puede llamar a sus cuentas de tarjetas de crédito con intereses altos, negociar una tasa de interés más baja con confianza y, con el tiempo, podría ahorrarle cientos de dólares. Tomar el control de tu vida financiera y de tus metas te ayudará a valorar tu tiempo, a aumentar tu autoestima y a tener la confianza necesaria para invertir en las cosas que te importan. No solo te da el poder de alejarte de las cosas que no te sirven, sino también el poder de moverte para ayudar a construir un mundo mejor. Esto se debe a que tener metas, prioridades y un plan que sirva primero a su propio bienestar le da la libertad y el poder de cambiar el mundo. La decisión de invertir sus gastos actuales en negocios o artesanos locales puede convertirse con el tiempo en inversiones de capital en los temas, organizaciones y empresas que reflejen sus valores. En los programas de microcrédito, en los que se invierten tan solo 60 dólares en que una persona inicie un negocio local, las mujeres a las que se les conceden préstamos son, con mucho, las más confiables en términos de reembolso, y ofrecen un rendimiento de la inversión significativamente mayor, lo que beneficia tanto al programa como a la comunidad. Una vez que sus ahorros estén seguros, su jubilación y los grandes ahorros de toda la vida estén en marcha, haga de las inversiones una prioridad. Tanto para asegurar su propio futuro como el futuro de los demás. El simple hecho de poner una cantidad fija de dinero de forma regular en un fondo indexado, y dejarla allí durante una década puede marcar la diferencia entre jubilarse algún día y jubilarse anticipadamente con estilo. También puedes dedicar esa inversión a apoyar a las personas y las causas que te importan. Un poco de investigación puede encontrar fondos para invertir en el medio ambiente, la igualdad económica o las empresas propiedad de minorías. Como feminista financiera de cualquier género, cuando estás lo suficientemente segura de tu propio futuro como para hacer crecer causas o negocios que se alineen con tus valores, todos salen ganando. Gracias. 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 Gracias.